Yo hice esta canción Con emoción y alegría y amor muy grandes Hoy no canto esta canción con la misma alegría Pero canto ni mismo con el mismo amor Canto con mucho más amor a mi madre, rey de la hora Tengo a veces deseos de ser nuevamente un chiquillo Y en la hora que estoy afligido volverte a oír De pedir que me abraces y lleves de vuelta a casa Que me cuentes un cuento bonito y me hagas dormir Muchas veces quisiera oírte hablando sonriendo Aprovecha tu tiempo, tú eres aún muy chiquillo A pesar la distancia y el tiempo no puedo olvidar Tantas cosas que a veces de ti necesito escuchar Lady Laura, llévame a casa Lady Laura Y cuéntame un cuento Lady Laura Tantas veces me siento perdido durante la noche Con problemas y angustias que son de la gente mayor Con la mano apretando mi hombro seguro dirías Ya verás que mañana las cosas te salen mejor Cuando era un niño y podía llorar en tus brazos Y oír tanta cosa bonita en mi aflicción Y oír tanta cosa bonita en mi aflicción Lady Laura Lady Laura, abrázame fuerte Lady Laura Y cuéntame un cuento Lady Laura Hazme dormir Lady Laura Lady Laura, abrázame fuerte Lady Laura Llévame a casa Llévame a casa Un beso otra vez Lady Laura Tengo a veces deseos de ser nuevamente un chiquillo El pequeño que tú todavía aún te es que soy Cuando a veces te abrazo y te beso en silencio entendido Tú me dices aquello que yo necesito saber Lady Laura, abrázame fuerte Lady Laura, cuéntame un cuento Lady Laura, besa otra vez Lady Laura, abrázame fuerte Lady Laura, llévame a casa Lady Laura, cuéntame un cuento Lady Laura, qué será de ti? Necesito saber hoy de tu vida Pide alguien que me cuente sobre tus días Anocheció y yo quería solo saber ¿Qué será de ti? Cambiaste sin querer toda mi vida Motivo de una paz que ya se olvida No sé si gusto más de mí No más de ti Ven, que esta sed de amar te me hace bien Yo quiero amanecer contigo amor Te necesito para estar feliz Ven, que el tiempo por que nos separa La vida nos está dejando atrás Yo necesito saber Yo necesito saber ¿Qué será de ti? Gracias Gracias Y es una visita Y es una visita Y es una visita Y es una visita Yo quiero amanecer contigo amor, te necesito para estar feliz Ven que el tiempo corre y nos separa La vida no se está dejando atrás, yo necesito saber ¿Qué será? ¿Qué será? De ti ¿Qué será? De ti Quiero ser tu canción desde el principio al fin Quiero rozarlo en tus labios y ser tu carril Se ve el jabón que te suaviza, baño que te baña Poco a poco hacerte sonreír Quiero estar en el más suave toque de tus dedos Entrar en lo más íntimo de tus secretos Quiero ser la cosa buena, liberada o prohibida Ser todo en tu vida Todo lo que me quieras dar quiero que me lo des Yo te doy todo lo que un hombre entrega a una mujer Y más allá de este cariño que siempre me das Me imagino tantas cosas, quiero siempre más Eres mi dulce desayuno, mi pastel perfecto Mi bebida preferida, el plato predilecto Con mi bebo de lo bueno, la temora frija De mañana a tarde o noche no hago dieta Este amor que alimenta mi fantasía Es mi sueño, mi fiesta, es mi alegría La comida más sabrosa, mi perfume, mi vida Es todo en mi vida Todo hombre que sabe querer Sabe dar impedido a la mujer Lo mejor ya es el de ese amor Lo que come, que bebe, que da, que recibe Hombre que sabe querer Y se apasiona por una mujer Convierte su amor en su vida Comida y bebida en la justa medida Pero el hombre sabe querer Sabe dar y pedir a la mujer Lo mejor ya es el de ese amor Que come, que bebe, que da, que recibe El hombre que sabe querer Y se apasiona por una mujer Convierte su amor en su vida Su comida Nuestro amor es así Para hacer lo que yo Todo es más bonito Y en él se nos da Todo eso que está Y lo que no se ha escrito Cuando nos abrazamos Tantas cosas sentimos No hace falta ni hablar Un encuentro perfecto Entre el tuyo y mi pecho Nuestra ropa ropa Nuestro amor es así Para ti y para mí Como una receta Nuestra surfa se halla Nuestra forma se entalla En medida perfecta Este amor de los dos Es la locura que trae Ese sueño de paz Y es bonito de más Cuando nos abrazamos Y al amar olvidamos La vida ya fue Cada parte de ti Tiene forma ideal Si estás junto a mí Coincidencia total Te cuenta muy convexo Así es nuestro amor Y en ese hecho Ese amor de los dos Es la locura que trae Este sueño de paz Y es bonito de más Y cuando nos besamos Al amar olvidamos La vida ya fue Cada parte de ti Tiene forma ideal Y si estás junto a mí Coincidencia total Te cuenta muy convexo Así es nuestro amor Y si estás junto a mí Y si estás junto a ti Y si estás junto a mí Y si estás junto a mí Y si estás junto a ti ¡Suscríbete al canal! 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 La jornada cambió, pero mi silencio fue bajar, ni la distancia me odiaría sin saberlo. La jornada cambió, pero mi silencio fue bajar, ni la distancia me odiaría sin saberlo. La jornada cambió, pero mi silencio fue bajar, ni la distancia me odiaría sin saberlo. La jornada cambió, pero mi silencio fue bajar, ni la distancia me odiaría sin saberlo. La jornada cambió, pero mi silencio fue bajar. La jornada cambió, pero mi silencio fue bajar, ni la distancia me odiaría sin saberlo. La jornada cambió, pero mi silencio fue bajar, ni la distancia me odiaría sin saberlo. La jornada cambió, pero mi silencio fue bajar. Los amores que he tenido, pasa el tiempo y yo los vuelvo a recordar, son momentos que he vivido, situaciones imposibles de olvidar. Emociones que he vivido, porque siempre yo al amor le dije sí. Mis amores, yo lo sé, son amores que jamás olvidaré. No me pregunten, no me pregunten cuál ha sido mejor, a todas ellas le entregué el corazón. No me pregunten, no me pregunten, no me pregunten cuál ha sido mejor, a todas ellas le entregué el corazón. Y todas ellas fueron algo especial, y fuimos tal para cual, fuimos tal para cual. Los amores que he tenido, han llenado de alegría a mí, son recuerdos, son historias, sentimientos tan bonitos de hacer. No me pregunten, no me pregunten, no me pregunten, no me pregunten, no me pregunten cuál ha sido mejor, a todas ellas le entregué el corazón. No me pregunten, 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 no me pregunten cuál ha sido mejor, a todas ellas le entregué el corazón. No me pregunten, no me pregunten, no me pregunten cuál ha sido mejor, a todas ellas le entregué el corazón. No me pregunten, no me pregunten, no me pregunten cuál ha sido mejor, a todas ellas le entregué el corazón. No me pregunten, no me pregunten, no me pregunten, no me pregunten cuál ha sido mejor, a todas ellas le entregué el corazón. Porque ese hombre es un hombre que solo ¿stó? Porque ese hombre es todo hombre que ama verdaderamente. Porque todo hombre que ama verdaderamente, si no es ese hombre, está en la línea de ser. Es decir, ese hombre soy yo. No es posible que usted suporte a barra De olhar los ojos de quien morre en sus manos Y ver en el mar, se debater un sofrimiento Y hasta sentirse un vencedor, en este momento No es posible que en el fondo de su peito Seu corazón no tenga lágrimas guardadas Para derramar sobre o vermelho derramado No azul das águas que usted dejó manchadas Seus netos van te preguntar en pocos años Pelas baleias que cruzavam oceanos Que ellos viran en velhos libros O los filmes, los archivos Los programas vespertinos de televisión El gusto amargo de un silencio en su boca Va a llevar de volta a un mar y a fúria loca De una cauda exposta a los dedos En sus últimos momentos Relembrada num troféu Em forma de arpón No es posible Que usted Suporte a barra Nesses shows más recientes Cada vez que me sentéi nesse banquinho Eu Eu sempre tinha um violón Um instrumento que eu toco Mas Não toco Toco para compor Fazer alguns acordes E de vez em quando Me atrevo a tocá-lo em público Com o piame Que também eu toco Mas Esse eu já não me atrevo a tocar em público Então resolvi Fazer esse número Com o instrumento que eu amo Que é o piame E com um instrumentista Que realmente domina Esse instrumento De maneira fantástica Um dos maiores Pianistas que eu conheço Em toda a minha vida Vanderlei Madre lei tem o coração nos dedos E Estamos aqui exibindo um piano especial Só nós temos esse piano Trata-se de um Joseph Chicken 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 Joseph Joseph José Para os íntimos É Chicken 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 Galinha É Por aquilo que pareça El hombre que hizo este piano es un artista del backstage, de la coxilla. Un artista que no aparece en el palco, pero que hace grandes artes. Y la equipo, no sé por qué, naturalmente que yo sé, pero no vale la pena decir, apelidó el rapaz de Zé Galinha. Este gran artista debe gustar mucho. Y está de parabéns por haber hecho este piano sonográfico maravilloso para nosotros. Es solo sonografía. La canción que yo escondí para cantar, una canción que hice con Erasmo hace muchos años, y Claudete Soares nos dio un suceso muy grande con esta canción. Y yo aproveito para ofrecer este nombre, con todo mi amor, a Claudete Soares. Mi querida Claudete Soares. Mi queridaær, su aventura de Dios, De este nuestro amor Tu tendrá que escuchar Me perdi de tanto amor Ah, yo me enlouqueci Ninguém podía amar Assim como eu amei E devo confessar Aí foi que eu errei Vou te olhar mais um Mais uma vez A saudade vai chegar E por favor, meu bem Me deixe pelo menos Só te ver passar Eu nada vou dizer Perdoa se eu chorar Eu nada vou dizer ¡Suscríbete al canal! 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 Ouvir a voz de quem te ama Não suporta a solidão Pega o telefone, então Me chama E quando eu digo alô Fala de amor, às vezes chora E mexe com meu coração Me faz pensar que ainda me ama E alimenta essa ilusão Que acaba nas semanas Que você me esquece Quando eu penso que esqueci O telefone entra rasgando a madrugada Enlouquecer O coração dispara a mesma história Eu vejo acontecer E atordoado eu digo alô E é você E quando eu digo alô Fala de amor, às vezes chora E mexe com meu coração Me faz pensar que ainda minha mãe Alimenta essa ilusão E acaba nas semanas Que você me esquece Quando eu penso que esqueci O telefone entra rasgando a madrugada Enlouquecer O coração dispara a mesma história Vejo acontecer E atordoado eu digo alô E é você E atordoado eu digo alô De la amante, de la mujer De la esposa De la lora, lo que sea Si La hice há algum tempo Pero me parece que la hice ayer Este amor que tu me has dado Amor que no esperaba Es aquel que yo soñé Va crescendo como el fuego La verdad es que a tu lado Es hermoso dar amor Y es que tu amada amante Das la vida en un instante Sin pedir ningún favor Este amor Este amor siempre sincero Sin saber lo que es el miedo No parece ser real Que me importa haber sufrido Si ya tengo lo más bello Que me da felicidad En un mundo calibrado Solo tu amada amante Te lo das todo por amor Amada amante 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 Y es que tu amada amante Das la vida en un instante Sin pedir ningún favor Este amor que tú me has dado Sin saber lo que es el miedo No parece ser real ¿Qué me importa haber sufrido Si ya tengo lo más bello Que me da felicidad En un mundo tan ingrato Solo tu amada amante Yo gasto la por amor Amada amante 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 Quiero ser tu canción desde el principio al fin Quiero rozarte en tus labios Y ser tu calvín De ver jabón que te suavice Paño que te paña Y a toallas que delices Con tu piel mojada Yo quiero ser tu almohada Que de donde se da Besarte mientras sueñas Y verte dormido Yo quiero ser el sol que entra Ya sobre tu cama Despertarte poco a poco Hacerte sonreír Quiero estar en el más suave El toque de tus dedos Y entrar en lo más ínfimo De tus secretos Quiero ser la cosa Plena, liberada o prohibida Ser todo en tu vida Todo lo que me quieras dar Quiero que me lo des Yo te doy todo lo que un hombre Entrega a una mujer Y más allá de este cariño Que siempre me das Te imagino tantas cosas Quiero siempre más Eres mi dulce desayuno Mi pan de perfecto Mi bebida preferida En plato predilecto Yo como y bebo de lo bueno Y no tengo la fija De mañana a tarde o noche No hago dieta Este amor que aleja Mi fantasía Es mi sueño Es mi fiesta Es mi alegría La comida más sabrosa Mi perfume Mi bebida Es todo en mi vida Todo hombre que sabe querer Sabe dar y pedir a la mujer Lo mejor y hacer de este amor Lo que come, que bebe, que ya te decide El hombre que sabe querer Y se apasiona por una mujer Convierte su amor en su vida Convida y bebida Y me pide la injusta mi vida Pero el hombre que sabe querer Sabe dar y pedir a la mujer Lo mejor y hacer de este amor Lo que come, que bebe, que ya te decide El hombre que sabe querer Y se apasiona por una mujer Convierte su amor en su vida Su comida Y se apasiona por una mujer Nas ondas de sus cabellos Sentir su cuerpo molhado A deslizar nos meus dedos Y se apasiona por una mujer Yo quiero olhar Nos seus ojos Sem duvidar Do que faço Quero beijar Sua boca Y te prender Nos meus brazos Roberto Você vai ficar pra sempre Na trilha sonora da minha vida Obrigada Sereia Te amo Te quero Comigo Pelas estradas Por onde eu andei Alguém igual Eu nunca encontrei Você é tudo Que eu quero pra mim Jamais amei assim Eu quero estar com você E não importa o que é certo Pois mesmo às vezes distante Me sinto ainda mais perto A noite eu sonho dormindo De dia eu sonho acordado Que um dia Todos os dias Eu estarei do seu lado Serei Te amo Te quero Comigo 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 Pelas estradas Por onde eu andei Alguém igual Eu nunca encontrei Você é tudo Que eu quero pra mim Jamais amei assim Serei Serei De não Serei De não Me De não ¡Gracias por ver el video! 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 Corazón te han disparado, pero yo voy contenta No me arriesgues más, ya sé que Yo sé Siempre en esa carretera Al volante pienso en ella Yo a quien tiene para choque en corazón En nombre de ella Se hace más mal Cada día por la carretera Noche, madre, día entera Y mi amor aumenta más Meto la directa y siempre el viento Voy con Dios y voy contento Mi camino sigo en paz Yo sé Voy corriendo en busca de ella Corazón te han disparado, pero yo voy con cuidado No me arriesgues de marcha suelta Yo sé Yo sé Siempre en esa carretera Cuando amante pienso en ella Ya a quien tiene para choque un corazón En nombre de ella 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 Audiojungle 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 Audio Jungle 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 Audio Uliah Jungle Audio Jungle AudioJungle 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.